Hola amigos, mi nombre es María Margolis y hoy les tengo un invitado súper especial, mi papá. Hoy les tengo una clase para adultos mayores o para personas súper inflexibles y principiantes, es una clase vía lenta, y pues les cuento que hoy es la primera clase de yoga en toda la vida de mi papá que tiene, ¿cuántos años tienes? 73 años. Una de mis visiones con este canal es traer yoga para todo el mundo y desmistificar, ¿esa es una palabra? ¿Cuál? Desmistificar. El mito del yoga que solo es para mujeres o para gente flexible o joven, entonces esta es una de mis visiones en este canal, por eso les traigo a mi papá o a mi mamá, los videos que ustedes ya han visto, que tengo con mi mamá, para que vean que el yoga de verdad es para todos y todos lo necesitamos y es una herramienta increíble para la vida en cualquier parte, en cualquier momento que estemos de la vida. Bueno. Y nunca es tarde para empezar, ¿recuerden? Exacto. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Con ese mensaje vamos a empezar. ¿Estás listo? Bueno, entonces vamos a empezar sentados así en virasana, que es sentados en la cola, en las piernas. Si esto es muy difícil, porque están un poco tiesos aquí o les duele las rodillas, se pueden sentar sobre un bloque o un cojín, así como está sentado mi papá. Se lo ponen así, se sientan en un bloque en cojín y elevan las caderas y así, te sientes un poco mejor, ¿cierto? Claro. Así se puede hacer. Vamos a cerrar los ojos, ponemos las manos en los muslos y nos vamos a concentrar primero en la respiración. Vamos a poner la tensión en la inhalación y en la exhalación por la nariz. Inhalando profundamente y exhalando por la nariz. Y nos damos cuenta que cuando enfocamos nuestra tensión en la respiración, de una vez nos conectamos con nuestro cuerpo y con el momento presente. Nos salimos de nuestra mente y de todas esas historias constantes que tenemos en la cabeza. Y nos conectamos en el ahora. En cómo nos sentimos. Así que los invito, durante toda esta práctica, que mantenga su enfoque en la respiración todo el tiempo y en las sensaciones del cuerpo. Que tengan mucho cuidado. Usen su intuición y escuchen a su cuerpo. Y hagan lo que puedan, lo mejor que puedan. No importa si no se ven igual a mí, yo llevo practicando 25 años yoga. Esa no es la idea. La idea es que sigan a su cuerpo y hagan lo mejor que puedan y poco a poco irán progresando. Con paciencia, tiempo y persistencia. Lo importante es estar presente durante toda la práctica. Muy bien. Vamos a abrir los ojos y vamos a hacer unos círculos con el cuello. Vamos a exhalar hacia adelante, lentamente, a un kilómetro por revolución, como se dice, un kilómetro por hora. Ahora vamos a poner el lado derecho, la oreja derecha hacia el lado derecho, hacia el hombro derecho. Creamos espacio hacia atrás, hacemos un gran círculo hacia atrás, mirando hacia atrás lo más que podamos. Vamos hacia el lado izquierdo y otra vez venimos hacia adelante. Ahora nos devolvemos para el lado izquierdo, atrás, sin despichar el cuello, tratamos de estirar el cuello lo más que podamos. Al lado derecho y adelante. Sigan uno más hacia el lado derecho. Vamos a ir la oreja derecha hacia el lado derecho. Estiramos el cuello lo más que podamos, hacia atrás, creando espacio atrás, hacia atrás, círculo. Izquierdo. Y mientras hacemos todo esto, muy bien, ahora el lado izquierdo. Simplemente nos damos cuenta en dónde estamos teniendo tensión, cuáles son esos lugares en los que estamos de pronto teniendo más tensión que en otros. Y volvemos al centro. Muy bien, nos vamos a coger de los dos hombros con los brazos cruzados. Vamos a exhalar hacia adelante, redondeamos la espalda, la columna. Y vamos a ir hacia el lado, inhalamos hacia arriba, un círculo grande con la columna alta, al lado izquierdo y exhalamos hacia el frente. Otra vez hacia el lado izquierdo, hacia atrás, estamos movilizando la columna. Muy importante mantener la movilidad de todas las articulaciones. Otra vez, al lado derecho, atrás, para poder tener longevidad en el cuerpo. Siguiendo y conectando la respiración con el movimiento. Vamos al lado izquierdo otra vez, inhalamos, arriba. Muy bien, movimientos fluidos y relajados. Y volvemos al centro. Muy bien, ahora vamos a ir en cuatro. Los vamos a poner en cuatro y vamos a hacer el gato y la vaca. Entonces las manos, ponte un poquito más para atrás para que te puedan ver. Las manos debajo de los hombros. Las rodillas abiertas al nivel de las caderas. Y vamos a empezar a inhalar. Vamos con la espalda baja. Vamos a ir al gato, a la vaca, perdón, el pecho hacia el corazón, el corazón y el pecho hacia el piso. Inhalamos. Y miramos arriba. Y en la exhalación vamos a meter la cola, la espalda baja. Poco a poco, vértebra por vértebra, otra vez tratando de movilizar cada vértebra. Presionamos el piso y nos movemos al gato. Otra vez, inhalamos. Iniciamos el movimiento con la cadera, la cola, después la espalda baja, el pecho, el corazón. El cuello, al final los ojos. Y ahora otra vez, cadera inicia, el movimiento, exhalamos. Coluna baja, media, alta, presionamos el piso, las rodillas, los pies, igualmente. Y de nuevo, una vez más. Siga un poco lentamente, tratando de movilizar, de verdad, cada vértebra. Si no pueden, de todas maneras, imaginamos que este es el gol, ¿no? Pecho, ahora cuello, miramos arriba, muy bien. Y ahora iniciamos con la cola, caderas, muy bien. Hacia el gato, presionamos, presionamos, presionamos. Trayendo movilidad a toda la columna. Y volvemos a la mitad. Ahí estamos en el estado neutro. Muy bien. Ahora nos vamos a mover a las caderas. Hacemos una pose del niño. Caderas hacia el piso, hacia los pies. Brazos estirados. Tomamos una larga y profunda respiración acá por la nariz. Y exhalamos por la nariz profundamente. Relajándonos. Y observando cómo nos estamos sintiendo en este momento. Muy bien. Inhalamos, nos vamos otra vez a cuatro. Y ahora vamos a movilizar las caderas. Entonces, vamos a traer la rodilla, la pierna derecha doblada hacia atrás. Lo más que podamos. Y después vamos a traer la rodilla hacia el codo. Haciendo un gran círculo en el cámara lenta. Hacia adelante y de nuevo hacia atrás. Ese es un círculo. Abrimos la rodilla. Hacia el codo. Respirando. Y hacia atrás. Una más. Muy bien. Rodilla doblada. Viene hacia el codo lo más que podamos. Y mientras estamos haciendo eso, también mantengan el estómago o las abdominales. Vamos a hacer reverso. Inhalamos hacia adelante. Ahora abrimos la cadera lo más que podamos. Y exhalamos hacia atrás. Otra vez. Activen las abdominales. Van a meter el estómago hacia la espalda. Una más. Y si pueden también, levantan el piso pélvico. Inhalamos. La última. Y exhalamos. Y exhalamos. Muy bien. Nos sentamos aquí. Hacemos unos círculos. Así. Para relajar de las muñecas. Los cogemos de las manos. Muy bien. Y nos preparamos para hacer el otro lado. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Ok. Otro lado. Entonces, círculo. Vamos a empezar. Activando el core, o sea, el estómago y el abdominal hacia atrás, hacia la espalda, para que estén bien integrados en el cuerpo. Exhalamos hacia atrás. Y una rodilla doblada siempre. La traemos hacia el codo. Y hacia atrás. Todo cámara lenta. No hay afán. De verdad queremos sentir y tratar de incrementar la movilidad. O sea que no es lo más rápido que lo hagamos, sino la calidad. ¿Cómo lo hacemos? Inhalamos. Muy bien. Tres. Y nos devolvemos. Hacia adelante. Inhalamos. Afuera. Abrimos la cara lo más que podamos. Muy bien. Los brazos bien estirados. No doblen los codos. Traten de no doblar los codos. Dos. Brazos bien estirados, papi. Una más. Y... Muy bien. Exhalamos. Abajo. Posee el niño. Muy bien. Nos relajamos aquí. Un par de respiraciones bien largas y profundas. Brazos estirados. Brazos bien estirados. Estirados hacia allá. Una. Eso. Muy bien. Ok. Muy bien. El último ejercicio que vamos a hacer en cuatro aquí. También para... También para... Vamos a trabajar un poco en el core. Bueno, vamos a cuatro. Un poquito hacia más para atrás para que te puedan ver. Ok. Vamos a estirar la pierna derecha. La traemos, la doblamos hacia la cabeza. La cabeza hacia la pierna, como en una bola. Y exhalamos hacia afuera. Brazos bien estirados. No dejen que los brazos se doblen. Ok. Y inhalamos. Exhalamos dos. Y inhalamos. Tres. Coordinando la respiración y el movimiento. Si en cualquier momento se sienten cansados y necesitan descansar, no importa. Vayan a la pose del niño, descansan y vuelven a retomar. Acuérdense de escuchar su cuerpo. Uno más. Y terminamos. Otro lado. Pierna atrás. Izquierda. Brazos bien estirados. Cuerna activada. Inhalamos adentro. Y exhalamos. Inhalamos. Y dos. Tres más. Uno. Cuatro. Último. Y cinco. Muy bien. Pose el niño. Esta vez vamos a tener los brazos atrás para relajar los brazos. Los brazos y las manos. Tomamos una gran respiración. Exhalamos. Y sentimos. Muy bien. Ahora vamos a usar el sofá. Muy bien. Entonces aquí vamos a estar en cuatro de nuevo. Y lo que vamos a hacer, los brazos bien estirados, vamos a poner los dedos en el piso. Y vamos a activar el core. Vamos a presionar los abdominales hacia la espalda. Levantamos el piso pélvico. Y levantamos las rodillas unos centímetros afuera del piso. Nos quedamos aquí. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Exhalamos abajo. Caminamos un poquito más cerca del sofá. Vamos a colocar las manos en el sofá. Que los brazos estén estirados y vamos a hacer una modificación aquí del perro hacia abajo. Vamos a poner los pies en el piso. Levantamos la cola hacia arriba. Estiramos las piernas. Hacemos una modificación del perro hacia abajo. Muy bien. Estiramos la cabeza hacia abajo. Vamos a mirar hacia el ombligo. Y vamos a imaginar que estamos estirando toda la parte de atrás de las piernas. Y que los tobillos de pronto algún día van a tocar el piso. Respiramos profundamente acá. Tres. Por la nariz. Respiraciones largas y profundas. Cuatro. Y exhalamos. Bajamos otra vez a cuatro. Rodillas en el piso. Nos vamos un poquito hacia atrás. Y vamos a tratar eso una vez más. Rodillas arriba. Inhalamos. Este es un gran ejercicio. No. Primero vamos a hacer solo dos las rodillas un poquito. Eso. Este ejercicio es genial para activar el core y también para empezar a crear calor interno en el cuerpo. Cuatro. Y trabajar bien esas abdominales. Cinco. Exhalamos abajo. Caminamos un poquito hacia adelante. Brazos estirados. Manos en el sofá. Y vamos a perro hacia abajo. La modificación. Pueden hacer esta modificación. Estiramos las piernas. Caderas arriba. Si tienen más flexibilidad en hecho perro hacia abajo, pueden hacer también esta versión que estoy haciendo yo. o esta versión que es un poco más fácil para gente más inflexible o principiantes. Dos. Respiramos. Cuatro. Y exhalamos hacia abajo. Rodillas en el piso. Y ahora vamos a dejar las manos en el sofá. Vamos a caminar un poco hacia atrás. Y vamos a hacer como una pose del niño. Vamos a hacer la cola hacia atrás. Hace los pies estirando los brazos lo más que podamos para estirar la parte de atrás de los hombros. Respiramos aquí. Relajando un poquito más con cada exhalación. Muy bien. Inhalamos y volvemos aquí al centro. Ahora la mano derecha la vamos a poner por dentro del brazo izquierdo. Estiramos el brazo izquierdo y vamos a mirar hacia el lado izquierdo. Haciendo una torsión. Muy bien. Respiramos. Inhalamos hacia el centro. Mano derecha en el sofá y hacemos el otro lado. Concentrando la mente siempre en la respiración. Este es como nuestro mantra. Todo el tiempo volvemos a la respiración. Cada vez que nuestra mente de pronto nos encontramos que nos hemos perdido en algún pensamiento. Volvemos a la respiración. No importa cuántas veces nos toca hacer eso. Muy bien. Inhalamos en el centro. Y ahora nos vamos a voltear y nos vamos a sentar en el piso. Tienes estiradas con una super recta y la cola pegada al sofá o a la silla. Listo. Vamos a inhalar los brazos hacia arriba. Estiramos lo más que podamos hacia arriba. Vamos a entrelazar los dedos detrás del cuello. Abrimos bien los brazos. No quiero que tengan los codos así cerrados, sino que abran bien el pecho y el corazón. Inhala una gran y una salación arriba. Y nos vamos a dejar caer hacia atrás, más que podamos, hacia el sofá, usando el sofá para relajarnos. Y hacer un estiramiento acá en el pecho, la columna alta, los hombros. Respiramos. Muy bien. Inhalamos y volvemos usando las abdominales para traernos de vuelta. Brazos arriba. Estiramos y exhalamos hacia adelante lo más que podamos. Las piernas bien activadas. Quiero que tengan los pies flexionados para que tengan las piernas bien estiradas. Y se estiren lo más que puedan hacia adelante. No importa si no pueden ir tanto como yo. Simplemente respiren donde estén y relajes. Muy bien. Inhalamos columna recta hacia arriba. Vamos a hacer eso de nuevo. Inhalamos, estiramos hacia adelante, exhalamos, brazos atrás. Inhalamos, nos relajamos hacia atrás, nos acostamos en el sofá. Usamos el sofá como forma de soporte. ¿Se siente rico? Inhalamos arriba, usando los abdominales y nos relajamos adelante. Adelante, súper suave, sin esfuerzo. Muy bien. Inhalamos. Y ahora nos vamos a voltear. Vamos a acostar en el piso y vamos a poner los pies arriba en la silla o en el sofá. Muy bien. Respiramos aquí un par de respiraciones. Relajamos la cola hacia el piso. Y vamos a traer el pie derecho en la figura de cuatro. Vamos a dejar relajar aquí lo más que podamos. La rodilla hacia el sofá. Tomamos un par de respiraciones acá. Y esto puede ser suficiente para ustedes o si quieren intensificar un poco este stretch, este estiramiento, pueden traer el pie izquierdo un poco más hacia el final del sofá. Ahí van a sentir que se intensifica un poco este estiramiento. Respiren profundamente. Acuérdense de escuchar su cuerpo. Largas y profundas respiraciones. También pueden coger con la mano derecha y ponerla en el muslo derecho y presionar un poco hacia el sofá. Y así sienten el estiramiento un poco más fuerte a las afueras en la cola derecha. Muy bien, acá vamos a cruzar el pie sobre el pie izquierdo. Vamos a poner nuestras manos en cactus. Y vamos a dejar caer lentamente hacia el lado izquierdo las piernas. Y vamos a voltear a mirar hacia el lado derecho. Haciendo una pequeña torsión de la columna baja. Si quieren intensificar este stretch, pueden bajar, les puedo mostrar, pueden bajar del sofá. Si este estiramiento no es suficientemente fuerte para ustedes, tienen esa opción. O sea que acuérdense que siempre hay opciones. Muy bien, inhalamos hacia el centro. Dejamos, nos hacemos el otro lado. Entonces vamos a poner las piernas otra vez un poco estiradas. El pierna izquierda en cuatro. Tomamos un par de respiraciones acá para sentir este lugar. Todavía no hacemos cactus. Y si queremos aumentar el stretch, el estiramiento, traemos el pie derecho un poco más hacia el final, hacia nosotros. O hacia el final del sofá. Sentimos aquí. También podemos poner la mano izquierda en el muslo, adentro del muslo. Y presionar lentamente, con conciencia, hacia atrás. El muslo. Muy bien. Ahora vamos a cruzar la pierna, manos en cactus. Y exhalamos las piernas lentamente hacia el lado derecho. Mirando hacia el lado izquierdo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Volvemos al centro. Los dos pies van a ir otra vez en distancia de las caderas. Traemos los pies un poco hacia adelante para que las rodillas estén dobladas como a 90 grados. Traemos las manos detrás de nuestra nuca. Y vamos a hacer unas abdominales para tratar de trabajar en el centro del cuerpo, que es muy importante para mantener una columna recta y saludable. Y no nos den tantos dolores de espalda. Vamos. Uno. Arriba. Y exhalamos. Dos. Y ir atrás. Tres. Cuatro. Exhalamos arriba. Inhalamos atrás. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora vamos a traer el codo izquierdo hacia la rodilla derecha. Y uno. Y dos. Y tres. Dejando el hombro en el piso, que está bien en el piso, abierto. Tres. Cuatro. Y cinco. Otra cinco. Uno. Tratando de traer el codo derecho hacia el opuesto, la rodilla opuesta. Tres. Usando las abdominales. Cuatro. Uno. Y cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer el fuente. Tornos abajo. Vamos a traer los pies lo más que podamos hacer hacia el final del sofá. Y vamos a presionar los abdominales hacia la espalda. Inhalamos. Presionamos los pies. Usamos los glúteos y la parte de atrás de las piernas. Y subimos. Uno. Exhalamos. Dos. Presionando bien el mat. Con las manos. Tres. Muy bien. Cuatro. Presionando bien los glúteos y la parte de atrás de las piernas activadas. Y cinco. Muy bien. Piernas al pecho. Nos damos como un abrazo. Para relajar la espalda baja. Hacemos pequeños círculos con las rodillas hacia afuera. Relajando las piernas en las manos. Despacio. No hay falta. Porque ya casi vamos a acabar. Y al otro lado nos devolvemos. Muy bien. Ahora vamos a estirar la pierna izquierda y traemos el pie derecho hacia la rodilla derecha y el muslo derecho hacia el pecho. Respiramos profundamente aquí, trayendo el muslo un poquito más hacia el pecho en cada exhalación. Quiero que estén relajados los hombros en el piso, las caderas y la parte baja de la espalda en el piso. Muy bien. Vamos a estirar el pie y a cogernos detrás del muslo. Aquí manteniendo la cola y la espalda baja en el piso también. Los hombros igualmente también en el piso. Estiramos lo más que podemos. Aquí también podemos usar una bala o un pareo o un strap para ayudarnos con este stretch. Este estiramiento, cogemos los dos lados, estiramos lo más que podamos la pierna. Mantenemos la espalda baja en el piso. Los hombros relajados. Respiramos. Y exhalamos abajo. Muy bien. Vamos a hacer la otra pierna. Y se ha hecho la otra pierna. Vamos a traer la rodilla hacia el pecho. Y con cada exhalación nos relajamos un poquito más. Y traemos la pierna un poquito más hacia el pecho. Sin esfuerzo. Dejando que el cuerpo solo se abra tranquilo. Solo él a su propio tiempo. No hay necesidad de forzar nada. Muy bien. Exhalamos la pierna derecha hacia el cielo. Pueden coger el strap o se cogen del muslo. Estiramos la pierna lo más que podamos. Y lentamente la traemos hacia nosotros lo más que podamos. Sin forzar. Haciendo lo mejor que se pueda. Tranquilamente. Relajando. Entre más nos relajemos, más fácil va a ser. Entre más tengamos tensión y tratamos y nos esforzamos mucho, más el cuerpo se va a como a congelar. Entonces hay que encontrar como ese punto medio donde podemos relajarnos. Y traer la pierna un poquito más hacia adelante y esforzarnos un poquito. Muy bien. Exhalamos. La pierna hacia abajo. Y vamos a relajarnos aquí, pies juntos. Abrimos las cadenas nomás que podamos. Nos dejamos simplemente que se abra naturalmente. Con una rotación externa natural. Las manos van, las palmas de las manos hacia arriba. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca dejando toda la tensión, cualquier control y cualquier esfuerzo ya a irse. Dejamos que el cuerpo se vuelva pesado. Y nos vamos a relajar aquí un par de minutos. Vamos a hacer un ejercicio de resonancia, de respiración de resonancia. La respiración de resonancia básicamente son tomar bien, muy largas respiraciones, respiraciones súper profundas. Y lo que vamos a intentar hacer es hacer seis respiraciones por minuto. Esto lo que hace es que pone en sincronización la presión arterial, el ritmo cardíaco y las ondas cerebrales. Y esto crea increíbles beneficios para el estado físico emocional. Entonces, por ejemplo, es buenísimo para la depresión, para la ansiedad, para la presión arterial. Tiene muchos beneficios. Eso lo pueden hacer más investigación si les interesa. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a poner un sonido. Vamos a inhalar para seguir el sonido. Y exhalar. Tratar de que inhalamos. Y exhalamos. Que la respiración sea tranquila. Inhalamos. Inhalamos. Y llene todo el sonido. Exhalamos. Inhalamos. 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 Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Concentrándose en la respiración todo el tiempo. Llenando los pulmones de la inhalación y exhalando todo el aire en la exhalación. Llenando los pulmones de la respiración. 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 ¡Chau! Llenando los pulmones. Llenando los pulmones de la respiración. Llenando los pulmones de la respiración.